Donald Trump ha podido gobernar los dos primeros años de su mandato sin tener que enfrentar a un congreso con mayoría detentadas por la oposición demócrata. También había contado con unos congresistas republicanos que han acatado las repentinas decisiones del presidente, incluso las que atentaban contra los principios del partido conservador. Con la apertura del nuevo legislativo donde el partido demócrata goza de mayoría en la cámara de representantes, vuelve el sistema de controles y equilibrios que la constitución estadounidense prevé para evitar el dominio absoluto de uno de los poderes del estado. La composición del nuevo congreso rompe las habituales barreras partidistas. Es un congreso más joven con más mujeres y con electos de orígenes étnicos muy variados. ¡Gracias! ¡Dios con todos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!